¿Te imaginas hospedarte una noche en este misterioso lugar? ¡Hey, qué tal gente! Bienvenidos a Véanlo Conmigo. Y es que, hay cosas raras en el mundo y esta no es la excepción, porque este escultural diseño fue inventado para que vivas una experiencia única, cuyos dueños son Denis Sullivan y Francisco Conklin. Y está generando mucha curiosidad por los turistas que la visitan, bueno y hasta a mí me entró la curiosidad. Les hablo de esta casa en forma de perro, sí, en forma de perro como lo escuchas. Esta se encuentra ubicada en Idaho, Estados Unidos, mide aproximadamente 9 metros y medio. Imagínate dormir dentro de este misterioso perro gigante. Ah, y un dato curioso, en esta acogedora casa no es malo dormir con tu perro, de hecho, es súper cómodo ya que esta está ambientada para que duermas hasta con 4 perros sin problema. Esta casa es rentada nada más y nada menos que por 132 dólares la noche, así que pasar una noche allí sería bastante costoso, ya que serían unos 2.600 pesos mexicanos. Para poder ingresar a tan extravagante casa, los huéspedes al subir a la primera planta se encuentran dos habitaciones en el estómago de este can. Lo puedes creer. La otra parte es en su cabeza y, oh sorpresa, el baño es el trasero. ¿Te lo imaginas? Esto es Véanlo conmigo y si te gustó mi video dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Vamos a ver. Gracias por ver el video